Afuera el sol quema la ciudad Mientras bebe su primer café del día Y se dispone a encender el primer cigarro que A veces hasta lo piensa Alguna vez debería abandonar Mario Conde contempla el panorama del barrio donde nació Donde ha gastado cada uno de los 60 años de su vida Demasiados años Para el barrio, para él Los dos están mustios, casi vencidos Cargados de cansancio histórico Siempre debe salir a la calle A luchar bajo el sol limpio Porque en la lucha está la posibilidad de supervivencia ¿O debería decir de sobrevivencia? La palabra también tendría que existir Para cuidarlo a él y a otros sobrevivientes A pesar del sol, del cansancio de los años Hoy el Conde quiere salir Necesita patear la ciudad que tantas veces ha recorrido Esa ciudad que unos días le resulta ajena Pero casi siempre siente que le pertenece Con sujetores y perfumes Sus algarabías y perros callejeros Y todos los tonos del azul Porque para Mario Conde El color de la Habana Es el azul Hace años la recorría buscando hijos de puta Nunca le gustó que los hijos de puta Hicieran sus fechorías y no pagaran por ello Últimamente la desanda buscando libros viejos Cada vez hay menos La carencia y la sobrevivencia lo obligan a caminar más Con sol o con lluvia Es que Conde tiene que vivir Hoy asume otra misión Su creador le ha dado una encomienda Y como criatura sin albedrío Él debe cumplir el encargo Esa es su razón de ser Y su condena Por eso vive Hoy no serán malhechores ni libros viejos Hoy encarna otra tarea Ardua pero necesaria Conde termina su primer cigarro Bebe los restos del café todavía tibio Y se lanza al sol y al bullicio Mira la desangelada calzada del bar Trata de orientarse No sabe por dónde empezar Solo que debe empezar Hoy Mario Conde Cumple el encargo De encontrar La esperanza